del CESUR, CESTUR, CESTUR, claro, agredieron a un joven por andar en bicicleta en el Conde. El colectivo Santo Domingo en Bici denunció este miércoles que agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR, agredieron a un ciclista el martes en momentos en que se desplazaba con su bicicleta por la zona colonial para realizar algunas diligencias. Según Diario Libre, agentes y abalanzaron sobre el ciclista José Paliza, quien de acuerdo al colectivo es propietario de un establecimiento de alquiler de bicicleta Zona Bici. El joven fue detenido posteriormente. El colectivo explicó que desde hace un mes agentes de la referida institución comenzaron a interceptar a ciclistas, ordenándoles no usar la bicicleta en el Conde, cuando no existe ninguna información ni ordenanza al respecto de esta prohibición. Vamos a ver entonces el video donde podemos ver el incidente entre estos agentes de la CESTUR y este ciclista. Ahí está, vamos a escuchar. El diatre. Eso es ilegal. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Amigo, oye, oye. ¿Qué fue lo que hizo? Yo nunca he escuchado eso, que haya como una prohibición de montar bicicleta en ese espacio, donde está el condo. Nunca. Porque mejor va aquí en la gente y eso en zona a Bici, la bicicleta que todos hemos visto el azul, es que son como un azul clarito, que montan los turistas y todo eso. Ay, esta policía de aquí no haya que hacer. Es aburrida que está. Y no hay por qué tomar esa medida de querer atrás, empujarlo y hacer eso. Y como decía el menés, ni de aquí. Oye, palice la vida. Sí, es lamentable ver de nuevo el abuso de todos servidores públicos, policías, o qué sé yo, lo que sean, usando la violencia, ¿verdad? Y la fuerza física, porque tú puedes hablarle a una gente de, mira, está prohibido tal cosa. No hay de mostrarlo también, porque no venga de sitio a mí ahora. Ahora salió eso. ¿Cuántas veces tenemos esta bicicleta por ahí? Yo sé. Ahora no venga tú a decirme a mí que es una prohibición, que tú no puedes. Enséñame a mí dónde dice que yo no puedo montar bicicleta ahí. Y eso no es falta de respeto. Y tengo mi derecho de que tú me dé información a mí, porque yo no puedo estar ahí. Tiene que haber una señal también, si tú no puedes, eso en la zona colonial. Si tú no puedes montar bicicleta, el policía tiene que decir, mira, ahí está el letrero, dónde está la bicicleta tachada. Exactamente. No bicicleta, porque para esto también están las señales públicas. Sí, digo yo. En verdad, en Conde peatonal, oye bien, en Conde peatonal, está prohibido, está prohibido incluso en la avenida Independencia, al frente de la puerta, los vehículos se detienen, no hay un retenso. Ellos se detienen por ley, desde el frente al parque Independencia. Lo único que yo trabajaba al frente y me cría allá. Entonces, está prohibido en el Conde, no se pueda andar ni en el turístico. Sí. En el turístico, o sea, es peatonal, nadie puede circular por ahí en nada. Sí, porque quizás como el hombre extranjero, o sea, le hablo por la buena, mira, no se puede, esto y esto, retírese, por la buena. Yo quería probar más chistos. Y mostrar el documento, porque, o sea, está, como tú dices, o sea, no se prohíbe la circulación de vehículos en el peatonal. Pero, una cosa es eso, y otra cosa es que exista el documento que lo avale, y ese documento tiene que venir directamente de la DGC. Atención ahí, si no lo tienen. Ah, bueno. Dice, bendice amable que está. Entonces, ahora, la cuestión es esta forma de, la forma de estos agentes de actuar frente a unos ciclistas. Oye, los ciclistas, que son las cosas más sencillas del mundo. Óyeme, una de las cosas menos dañinas que hay, lo digo responsablemente, porque yo también soy ciclista, aunque no tengo una. Ahora, atención, cualquier, yo también, atención. Cualquier donación, ya marca. Yo también, cualquier negocio. No me voy a bailar, que quiero una para ver si también. Pero yo que lo soy, o sea, somos de la gente, o sea, los ciclistas son de los menos dañinos, que son gente que se preocupan, que están siempre alertas, y que tienen que, y que son personas que responden a la ley, y que tienen que cumplir la ley igual que los motociclistas. O sea, la ley para los motociclistas también está para los ciclistas, o sea, los motoconches y todo, también para los ciclistas. Entonces, esta forma, y como dice la nota, o sea, el colectivo Santo Domingo en Bici, o sea, ya es algo que ellos están denunciando, que es reiteradamente, o sea, que está pasando últimamente en la zona. Sí. Esa no es la forma. Atención, Cestur, esa no es la forma. Pero yo no entiendo, ¿por qué esa cantidad de gente? ¿Y era una bicicleta de hall que andaba? ¿En la bicicleta de hall, para toda esa gente? Una bicicleta que lo más que puede costar, oye, puede costar 100 mil pesos, una bicicleta profesional al estilo que usan en el Tour de Francia, o en la Vuelta Ciclística Independencia, aquí en Dominicana. No hay que llegar a eso. Entonces, eso habla más mal del turismo dominicano que cualquier otra cosa. Porque eso lo riegan, eso lo riegan en sitios de ciclistas a nivel internacional. ¿Y qué van a decir de República Dominicana? La fe del turismo, la fe del turismo. Eso es cierto. La fe del turismo. Señores.